Sabemos que te gusta desvelarte, pero ¿cómo afecta esto a tu cuerpo? Dentro de las primeras cosas es que durante el sueño es donde tu corazón descansa. Si no le haces el descanso correcto, tienes un mayor riesgo de presentar hipertensión y tarde que temprano un infarto. A nivel hormonal se afectan demasiadas, pero de las más relevantes es que aumenta el cortisol, lo cual te crea más estrés, la testosterona y el estrógeno no van a poder cumplir bien sus funciones, y la hormona del descrecimiento se da durante el sueño, de tal manera que no vas a crecer si no duermes. También al no dormir va a aumentar la hormona grelina, que es la que te causa hambre, haciendo que durante el día comas un poco de más, y esto te va a dar más riesgo de tener diabetes tipo 2. Al igual que se afecta demasiado tu estado emocional, dando tu mayor riesgo de tener depresión, ansiedad o paranoia, y todo porque no te quieres dormir. Y si lo llevamos un poco más adelante, el no dormir lo suficiente te da mayor riesgo de tener demencia o Alzheimer. Pero de las cosas que dan más miedo es que al no dormir lo suficiente, tus células no se reparan, y si no se reparan las células, estamos en varios problemas. En resumen, procura dormir un poco más temprano.